Aquí tenemos otro ejercicio de un sistema de ecuaciones que no aparecen letras ni números, sino figuritas. Entonces tú dices, no, así sea el más sencillo, no tiene muchos números, ¿cierto? Entonces, bueno, te invito a que pauses el video, si quieres lo puedes llevar a sistema de ecuaciones, lo puedes trabajar como ecuaciones o lo trabajas a sí mismo. Detalla bien la imagen, detalla bien la pregunta, nos vemos entonces en un momentico. Páusalo. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, mira que la primera línea tú tienes que tienes pares de botas, ¿cierto? Entonces, son dos veces las botas, más dos botas más, más dos botas más, eso resulta que es 30. ¿Qué puedes concluir tú de allí? De esa primera línea que cada una de las dos botas valen 10. Conclusión, si esto es 10, esto es 10 y esto es 10 para que valga 30, una sola bota, una sola bota debe valer 5. ¿Me explico? Porque al final, si tú quieres sacar de aquí la ecuación, tú puedes decir, 2B más 2B más 2B son 6 veces B. Nada de esto lo tendrías y tendrías 6 veces B. El 6 que está multiplicando pasa a dividir. 30 entre 6, ¿cuánto da? 30 entre 6, básicamente, es 5. Por lo tanto, las botas, podemos concluir de allí que vale 5, sin necesidad de estar yéndonos tan lejos, ¿no? Ahora, las botas valen 5. Eso que está allí, vamos a llamarlo caja. Puede ser una nevera, lo puedes pensar como tú quieras, pero vamos a pensarlo como una caja para poner la letra C, ¿ok? Ahora, tú tienes dos cajas. Mira que esas dos cajas no tienen nada ahí. ¿Y por qué te digo que no tienen nada? Porque en la línea de abajo, la caja tiene dos botellas en la mano y en la última, la caja tiene tres botellas en las manos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, mira, tienes dos cajas más dos botas da 20. Pero lo puedes pensar así. Una caja más, otra caja más, dos botas. Eso tiene que dar 20. Si lo quieres resolver sin matemática, bueno, en realidad es matemática, pero si lo quieres resolver sin ecuaciones, sin escribirlo así, tú dices, si las dos botas yo sé que valen 10, las dos cajas tienen que sumar 10 para que el resultado me dé 20. Es decir, que cada caja tiene que valer 5 también. Y si no, te vienes para acá. Esto ya sabes que es 10 porque 2 por 5 es 10. Mira que dos cajas tienen que ser 10 para que 10 más 10 me dé 20. O el 10 pasa restando y 20 menos 10 daría este lado que serían 10. Una caja más otra caja son dos cajas. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y la caja valdría 5. Entonces, de ahí tú dices, ok, ya tengo que la caja vale 5. Excelente. Esas dos primeras son sencillas. Vamos con la tercera que hay donde está la cascarita o la concha de mango. Tienes dos botellas de agua. Vamos a poner dos A de dos aguas. ¿Sí? Tienes dos botellas de agua que le estás sumando otras dos botellas de agua y le estás sumando. No es una caja sola. La caja tiene dos botellas en las manos. Entonces, la caja más dos botellas más de agua, eso tiene que dar 17. Entonces, tú dices, mira, ya yo sé que la caja vale 5 y todo lo demás está sumándose. ¿Sí? Entonces, si la caja vale 5, ¿cuánto le tengo que sumar yo a 5 para llegar a 17? Entonces, tú dices, bueno, tengo que sumar 12 porque 12 más 5 es 17. Es decir, que esto más esto más esto tiene que ser igual a 12. ¿Y cuántas botellas de agua tú tienes? Dos, cuatro, seis botellas de agua. Si las seis botellas de agua tienen que ser 12, cada botella de agua debe valer 2. Porque 12 entre 6 sería 2. ¿Cierto? 2 por 6, 12. ¿De acuerdo? Y si no, tú vienes y dices de aquí, ok, 2, 2 y 2 daría 6 veces A más C que es 5 igual 17. Despejas. El 5 pasa restando 6 veces A es igual a 17 menos 5. Y 6 veces A, 17 menos 5 es 12. Y el valor de A sería 2. Es lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí que acabamos de obtener que el valor de A, B y C, que serían las cantidades que estamos buscando, el de A que es el agua, 2, la caja 5 y B también vale 5. La pregunta. La pregunta es, una sola bota, es decir, una sola B, le vas a sumar, ¿qué cosa? Le vas a sumar la caja, pero la caja no está solita, la caja tiene tres botellas. Y no solo eso, tiene dos botas puestas. ¿La detallaste? Ok, entonces, la caja más las tres botellas más las dos botas puestas, eso es lo que se está multiplicando por lo que vale una botella de agua. Ojo, aquí por dislexia puse tres botellas, tres botellas de agua. Ok, la caja más las tres botellas de agua más las dos botas puestas por la cantidad de botella de agua que vale una sola. Ahora, cuidado con este signo de suma, pilas. ¿Qué tú tienes que ver? ¿Cuánto es esto más cuánto da todo esto para que los resultados los sumes? Es decir, tienes que resolver la multiplicación primero. ¿Cuánto valdría B? Es 5. ¿Eso le estás sumando quién? La caja, que es 5 más tres veces la botella de agua, 3 por 2 daría 6, más las dos botas que serían 10, y eso lo estás multiplicando por 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da? 5 más 6 es 11, más 10 daría 21, ok. 11 más 10 es 21, por 2 daría 42. Si a 42 le suma 5, esto daría 47. Entonces, pilas con eso, mira que la pregunta básicamente es, ¿cuánto sería esta operación? 5 más 6 es 11, más 10 es 21, por 2 es 42, más 5 es 47. ¿Quedó claro? ¿Llegaste al 47 también? Espero que así sea. Si no, de seguro fue por esto, de que la caja, con cuántas botellas de agua, mira que ahí está la cascarita, la concha de mango, ok. Nos vemos en el siguiente ejercicio, espero que te haya gustado este. Chao.